Adelante. Compañeros y compañeras, en Acción Nacional nosotros nos hemos pronunciado en contra de la discriminación desde nuestros principios básicos y al mismo tiempo hemos demostrado que somos respetuosos de la Constitución y las leyes que protestamos guardar y hacer guardar aquí en este Congreso. Pero también somos respetuosos de los tratados internacionales de los que México es parte. Por ello, nosotros consideramos inviable acompañar este dictamen en materia de requisitos para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Básicamente porque estamos en contra que se abarate el CONAPRED como parte de una estrategia de colonización, erosión y exterminio de un entramado institucional que represente límites al poder omnímodo de la presidencia autoritaria e iracunda. La ley vigente exige que para ser titular de este organismo se cuente con título profesional. No hay que olvidar que el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo de 1958, ratificado por nuestro país hace más de 60 años, un 11 de septiembre de 1961, dispone en el numeral 2 de su artículo primero, que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. En el mismo sentido, en el artículo quinto de la ley vigente, se reconoce que tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos. No olvidemos que el 18 de mayo del año pasado, en un infomercial matutino, el inquilino de Palacio expresó que donde más pegaba esa campaña que él habla en su contra, y según una encuesta dice él, o dijo, que quienes creen más todos en esa campaña son los que tienen nivel de licenciatura hacia arriba, o sea, que son más los que estudian y que no creen ya en su proyecto. Desde ahí, desde donde se difama y se injuria a quien disiente del pensamiento limitado y elemental en que reside la nulidad de resultados en la infinitud de excusas, también han expresado, por ejemplo, que los que están graduados en universidades del extranjero tienen hasta doctorados, pero son deshonestos. Quizás se le olvidó pensar en uno de sus hijos y en las consecuencias que sus palabras tienen hoy en nuestros días. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, la captura y los ataques a las instituciones que pueden representar un contrapeso al poder autoritario, lo mismo pasan por castigos presupuestales que por el inquistamiento de perfiles no idóneos, cuando no incompetentes e improvisados para los cargos cuyo diseño está orientado a servir mejor a la sociedad. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no vamos a legitimar una depauperización de la presidencia del CONAPRED, que si bien armonizaría con la precariedad del gobierno federal, sin duda representa una regresividad en perjuicio del derecho a la no discriminación de las personas. Por esto, el Partido Acción Nacional, en su grupo parlamentario, votará en contra de este dictamen. ¡Chao!